Fuerte explosión en este sector, corren los militares, vamos a retirar nuestro vehículo que estaba en este lugar, wow, oiga, impresionante, una fuerte explosión una fuerte explosión hace pocos minutos, hace pocos minutos, una segunda explosión impresionante, la verdad nos levantó de donde estábamos, muchísima atención una fuerte explosión oiga una segunda explosión señora, ¿dónde fue? uy, otra persona, hay una, otra persona voló, salió otra persona volando en este momento restos, restos de una persona se encuentran en este lugar hasta aquí llegaron los restos de una persona, impresionante madre, ¿qué vio? ¿qué vio? ¿qué vio? dos policías volaron ay Dios mío, dos policías que estaban estallando, estaban desactivando la bomba oiga, impresionante, salieron en este momento oiga, impresionante lo que acaba de pasar, impresionante lo que acaba de pasar esta explosión que acabó de pasar, muchísima atención hay dos cuerpos desmembrados en este lugar donde nos encontramos por políticas de feo no podemos mostrar, pero aquí, aquí, mire aquí, donde se encuentran los soldados hay restos restos de, no sé si son policías o militares oiga, impresionante, mire, fue una explosión grandísima en este lugar mire aquí, aquí, aquí lo alcanzamos a ver aquí, aquí se alcanza a ver partes, restos restos de personas, de personas en este lugar la verdad, impresionante amigos la señora que estaba ahí dice que eran dos policías que estaban ahí y salieron volando mire, la explosión salió aquí, este pedacito, aquí, aquí donde nos encontramos aquí, aquí fue la explosión Raúl, ¿qué alcanzo a ver? no, pues vimos una fuerte uuuh, de marera de esta detonación fuerte y mire los restos los restos del cuerpo que están ahí, ¿lo vio? no, no, no mire, ahí están los restos ahí están los restos de un cuerpo, mire restos de cuerpo, mírelo restos de cuerpo oiga oiga, lamentable amigos, lamentable conmoción uuuh otra, restos de cuerpo he votado en este lugar por políticas de feo no, no las puedo mostrar pero sobre la avenida cayó parte mire esta se la partió ahorita o se la partió ahorita ahorita o aquí está partiendo mire wow aquí hay parte esto que es, esto que es se retiran ya, por favor encierrenla, encierren esto porque estamos ponga la cita cualquiera retiren gracias a todos